Pues ahí no está la nota esa de la suegra que persiguió a la nuera que ya se iba a casar con su hijo y no le latía muy bien y la persiguió porque hubo pedo grande, ahí está el video, chécate la pescó en un motel güey, no mames, qué pinche vergüenza ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces con este hombre aquí? No, sí, se viene a conversar conmigo conversando y este señor está así desnudo ¿Ah? No ¿No qué? Tú hiciste gesto, ¿verdad? ¿Pero qué? Tú hiciste gesto ¿Usted? ¿Usted qué es pareja de ella? ¿Ah? ¿Usted es pareja de ella? No Te lo juro que te lo juro que te me has caído del pedestal, Caína te me has caído del pedestal ¿Qué? ¿Qué hacías con este señor ahí? Aquí, dime, solamente dime Dime qué hacías ¿Qué hacías? Engañando a mi hijo Caína, te ibas a casar con él Sí, pero no Sí, pero no Y ese señor apenas está Aquí está Cambiándose Oiga Señora Por favor No Tenemos habitaciones ocupadas ¿Sí? Ya, yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Pero No, no 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 es posible que tú hagas esto Definitivamente Qué vergüenza Nosotros Nosotros Caína Nosotros te quisimos Tú llegaste a nuestra casa Te hemos apoyado En todo lo bueno Pero esto Créeme que esto para mí Es como Es como un sueño No, compadre Pues qué es eso Ya se iba a casar Y la señora empezó a tener Sus dudas Desde que pasaba el carro Por ellas Porque oye Y ese carro Es el Uber Se le empezó a hacer raro Una Caribe 89 Con los rines anchos Aplastadita Y la chingada Y lo que más se le hacía raro Es que cuando andaba con la nuera Y pasaban por el motel Se le prendía el wifi Pues nunca traía datos Y Empezaban a caer todos los mensajes Decía ¿Por qué se oye eso? No, no sé Por aquí La chingada Un cabrón que me mandó un chingo Un chingo de Oye Y la muchacha También otra de las cosas Que le despertó Es que en vez de antibacterial Usaba jabón venus rosa Entonces ya ves Que esa madre mata El 98% de los gérmenes Que traes en las manos Y aparte lo ponen En los moteles Porque Cuando te bañas Con esos jabones Los que han ido Alguna vez a un motel Me van a entender Se te pone la pinche cara Bien restirada Dura, dura la piel Pues lo ponen en los moteles Para que te des Una lavadilla antes Te la lavas así ¿No? A cuando acuerdas Mira Ya como ando Que chulada compadre No, no Usted no ande haciendo eso Porque Aparte ¿Para qué le preguntaba La suegra? ¿Qué estás haciendo? Pues qué estás haciendo En un motel Y el pelado en pelotas Me caíste del pedestal Era para que le hubiera dicho Y no sabe dónde caí Ahora que me caí De su pedestal Ay, blandito Chingao Caí sabroso Usted no ande haciendo eso Son otras épocas Definitivamente O qué es eso Que ya se va a casar Y a los días Se va a un motel Yo de aquí Para cuando convencí A mi vieja Que ya ves que uno En el carro Que le da a uno vergüenza Nomás le decías Pues vámonos Para otro lado Para platicar a gusto Pues diría Es que las viejas Pues yo aquí estoy a gusto Platicando En el carro Ah, pero en un hogar Que estemos tuyos solos Pues aquí estamos solos Y luego Como te preguntaban O como ¿A dónde quieres ir? Ni que no te vieran La pinche erección Que no cabía en la mezclilla Y yo no te decía Pendejo No, pues Donde sea Que estemos a gusto Cómodos Que haya almohadas Y la chingada Ah Cuando ya sabían Que era motel Antes se ponían ¿Qué tienes? Me dijo Yo no soy de esas Que qué bueno Porque esas cobran Y yo no traigo Ni más dinero Pero usted no ande haciendo eso Porque después No voy a hacer Que la suegra chismosa Se le pegue Y la pesque ahí Con el otro pelado En calzones Que la suegra chismosa Que la suegra chismosa Lechyle chisme